La verdad no tengo mucho que decir, así que Buenas, soy Teletas, me acaban de pedir dos comisiones para Rebuild War Y han sido muy chillen O sea, han sido totalmente chill los capítulos Lo cual es una pena, para resumir O sea, son muy Warbuildiladios No, pero en si Poco de trama, o sea, no ha pasado casi nada O sea, tal cual, lo cual es una pena Pero oye, son de los que más disfruto leer, la verdad Sinceramente Me gusta ver que hay por estos tipos de capítulos Tan chillin Pero claro, para resumir luego es un coñazo Porque, ya, pero bueno Nos quedamos justo cuando durmieron juntos El prota y la loli, ¿no? Eh... Y me gusta como el prota dice Oye, ¿no crees A su guía de que Me está menospreciando? Claro, el prota Cree que la chica es tonta Por dormir con él Porque él puede hacerle algo Y es la lola que le dice, a ver, pelotudo, quiere que le hagas algo Ah... Sí Pero bueno, luego se compra una casa Que... No sé por qué O sea, literalmente se compra una mansión Como mentira Alquilo una mansión Que es como... O sea... Os lo voy a leer, ¿vale? O sea, es así grande, ¿vale? Para empezar O sea... Pero creo que te dicen ¿Para qué quiere tanta cosa este tío? A ver, va a vivir solo No se va a su loli Ni a su ejército No, no, no Va solo Ahí cabe La de Dios Tiene como, eh... Un hangar-garaje gigante Eh... Que vamos a ver para practicar, ¿no? Agua potable El primer piso sirve con una Cochera y bodega El segundo piso tiene una cocina Eh... El segundo piso El... Coño Eh... Baja Bueno, es que sí que es muy grande Que te den Es muy grande, ¿no? El tío la paga enseguida Le da la gracia sola Y ya Se bañan Y se pueden a entrenar Para que así el prota pueda Activar, digamos Su Zaguardo Eh... Entre comillas, ¿no? Su modo Automático Sin ser automático Como por él mismo, ¿no? Sin que tenga que venir la guía Para que así tengan Mejor reacción El entrenamiento básico Para hacer más fuerte, ¿no? Eh... Pero Eh... Bueno Erotismo después del entrenamiento Porque estamos Esta ya no vamos a hacer sin erotismo Se van por fin con lo de la maid, ¿no? Recordemos que La princesa Malentendido La salvó Lo de la dungeon, ¿no? Y la maid le agradece Y... Comen tranquilos Y dice que no hay ningún problema Aparte porque literalmente Tampoco hay ninguno Porque recordemos que Lo que pasó en la dungeon, ¿no? Eh... Nadie lo puede saber Porque le han pagado La burrada, ¿no? Para que... Así que Tampoco le importa Así que GG, sí También descubrimos que La princesa Tiene otra maid La cual es típica Sí Típica de Pensar con los puños Antes que nada, ¿no? Pero bueno Obviamente el vegeta Se cabrea Con bien Una miñecos De siempre, ¿no? Y... Vemos como la ya No le deja ni hasta dormir Pero entonces tenemos La escena esta, ¿no? No la del... No el Shot-a-Con Sino la otra, ¿vale? Y esta es la escena Muy típica Pero que me ha gustado mucho Por lo que ha pasado, ¿vale? Porque esta es la típica Donde el prota Vuelve a su barrio, ¿no? A donde estuvo Como la mierda ¿No? Recordemos que el fuera Él era un huérfano Ahí abandonado en la mierda, ¿no? Y cuando él vuelve Dice Oye, ten cuidado con que estés aquí y no ibas a nada Y dice, no, tranquila, ya estoy mamadísimo Y le roban Claro, el prota cuando le roban dice ¿Cómo? Y esto es un escenario muy guapo porque el prota viene mamado Y se cree que alguien le puede robar Él ya no es el eslabón débil Así que va a, literalmente, metrallar en mano A reventar a la pobre chavala que intentaba huir Y yo he dicho, bueno, aquí va a ser la típica escena Que se va a encontrar con la chica La va a ver, se va a ver a sí mismo y toda esa mierda ¡No! La tía consigue huir con Vegetta Me ha encantado, no lo he visto venir Y aparte, pasa mejor incluso Porque aquí, obviamente, el prota dice Vale, a matarlos a todos No, me la pudo zuda ¡Hasta la próxima! Se piran, ¿no? Está ahí también la princesa porque, bueno, el prota está ahí, ¿no? Pero, literalmente, las maids dicen Hasta la próxima Y solo quedan ahora el grupo de Vegetta Y esta, ¿no? Pero, obviamente, aquí viene lo bueno La waifu, no Esta La... No sé cómo llamarla Voy a llamarla la waifu Sí, me cae bien La waifu, ¿no? La waifu del Vegetta Básicamente Lo para Le deja hablar Le parlamenta Diciendo, ok Cómo sabemos que te ha robado Ok La cartera Ok Tal Y el prota se calma Vale Me encanta cómo esta hija de puta Es capaz de calmarlo Porque ya la ha hecho dos veces La puta ya ni si puede hacer eso Es tampoco Que básicamente Su waifu Nadie Ni las putas Que son como su madre Nadie puede calmar a la puta Como ha hecho esta papa Dos veces En su modo Psycho Killer Solo por lo buena que es hablando Da puto miedo En su que da puto miedo Esa papa Y encima Cuando le calma El puta normal Suelta la bomba De La culpa estoy Porque te roben La waifu Le mete tremendo Un panche En la puta jeta Mientras el prota Esta Modo oscuridad máxima Por esa frase Como Tiene razón Así que vamos Matados a todos Cuando le dice eso No Le da la razón Al vegeta Es su culpa Por confiarse Es No puedes ir Por un barrio de mierda Y esperar que no te pase nada ¿No? Pero básicamente La prota de verdad Hace lo que De verdad tiene que hacer Meterle una hostia Sus gilipollas de amigo Y decirle La culpa no es suya Es de quien ha robado Obviamente Lo cual es discutible Pero me gusta ¿Vale? A secas Es como siempre digo ¿Vale? La culpa del criminal Obvio ¿No? Siempre va a ser la culpa del criminal La cosa es Tú no seas Gilipollas Se lo dijo la IA También Tío Está muy gallito Por aquí Y le robaron ¿Vale? Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Luego de esto Tenemos como Se encuentra con su Loli ¿No? Y Es muy gracioso Porque La niña que le robó ¿No? Fue con Vegeta Luego de esto De Salva Pero Lo que pasa después Es que esta Loli Claro La ladrona Está súper acojonada ¿No? Habéis de un Psycho Kill Que piensa que va a morir Así que busca Resguardo en bandas Y casualmente Busca resguardo En la banda De su propia banda Así que Cuando se Regrupa en su banda ¿No? En la banda de la Loli Que técnicamente es la del Prota Nada más verlo Hay una reunión Y casualmente Se la encuentra La empotra contra el suelo Se ocupa su pasta Y ya está No busca venganza Solo quiere recuperar su dinero A secar No la muestra en ningún momento Y deja que la Albina Se digamos Lo Tome el control de ella Lo cual lo vuelve Una especie de Low class en la banda En el cual Simplemente limpia cadáveres Pero bueno Está viva Y se me acaba de buguear el vídeo Fuck Vale Se me ha bugueado No puedo enseñar más imágenes Por desgracia Eh Si sabe que se me acaba de buguear el vídeo Mie cago en la ¿En serio? Si Y si lo hablo con Otro Hablo con A ver Con Google No No sé por qué se me acaba de buguear ¿Por qué? Ay que putada Bueno Eh Si Lo siento No puedo Se me acaba de buguear No se abre No se abre Eh Pero bueno A lo que voy Eh Después de esto Eh Le deja así ¿No? Y Entonces Se pone a buscar una dungeon Con la Con su nuevo equipo ¿No? Tiene que comprar un pudo tanque el cabrón casi Eh Es un puto 4x4 Con metralleta Aquí ¿No? Y La Y ya encuentra una dungeon Que está bajo tierra Así que después se pone a quitar piedras Y encuentra una estación de metro Eh Lo bueno es que La IA Le puede entrenar sin ella Se desconecta Y bla 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 No pasa nada Pero encuentra un montón de cosas Que él se empieza a vender Empieza a venderle Eh Las cosas electrónicas a su El El dealer ¿No? Que sabemos que es el Tanque Este gigante Pero Las demás cosas como ropa Y joyas Es decir Hacelo Un poco Un poco truque ¿No? Va Eh Con la vendedora Habitual que tiene Donde le da joyas Se encuentra con las chicas Como que Se ve que la tía Bumba Bumba Nanoma chimste tonas Necesita ropa Se va con las chicas De vuelta ahí Consigue más cosas Y al final se da cuenta de que A ver Tengo todo un puto metro Para mí solo Necesito a mis niños Así que se va con los niños Y ahí empiezan a farmear ¿No? Ahí me he quedado Cuando de repente viene un grupo Que parece que también los ha encontrado Por X motivo ¿No? Entre medio Hemos visto una cita Eh Con la chica ¿No? Donde se ha encontrado con Vegetta Otra vez Si Eh Porque se iban a comprar Cuando Cuando Volvió con la primera dungeon ¿No? Y dio ropa también Y luego quiso modificarla y tal Se fue una tienda rica Donde gastó un par de millones Para comprarle ropa a su A su A su A su A su A su Y se encontró con Vegetta Y Vimos que Vegetta se encariñó Con la Sherry de esta Y como el prota Tiene mucha ya Digamos Cercanía con la Yumina Con la waifu del otro Como veis antes ¿No? Y un poco dentro de por ahí Ya está Déjame go Dale Dale ¡Gracias!